Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Los saluda a Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano. Gracias a Dios, es viernes. Ya cambiamos en la Ciudad de México a semáforo amarillo. Cosa que nos da mucho gusto. Y la oportunidad de equipo completo con Mona Noguera, Adis Tuñón y el tío Gamboi que está con nosotros. ¡Venga, sobrinitos! Hay que echarle ganas al Salsachichín. Pancholín y Salsachichín, el Pacho también llegó. ¿No se acuerdan de eso? Es que el del tío Gamboi, hoy que hice, quizás sea la broma con el equipo de producción y redacción, que me quedo mismo haciendo, ¿quién es el tío Gamboi? No sabía. Es que son puras chavitas. Bueno, Sarita no, pero todas las demás son chavitas, entonces no sabían quién es el tío Gamboi. No, pues sí. Programón que te viernes, Adis, por favor. Y vámonos al guisadito porque esto está muy sabroso. Todos hemos visto la entrevista que Verónica Castro le hiciera en el 89 a Luis Miguel, décadas atrás, vaya. Y muchos aseguraron que notaban como que cierta química entre ellos. Pero existió algo o no. Aquí los testimonios de primera mano. La vida amorosa de Luis Miguel ha sido vasta, controversial, escandalosa y siempre iluminada o empañada por leyendas. El rumor de un secreto romance entre el sol y Verónica Castro, sin embargo, no nació con este singular momento, sino hasta años después y donde menos se esperaba. Fue en el 2018 cuando Gaby Bo, exesposa de Cristian Castro, fue cuestionada por una conductora argentina sobre el supuesto amorío de su exsuegra. ¿Qué hay de cierto en que Cristian Castro termina saliendo con Daisy Fuentes, quien fue la pareja por mucho tiempo de Luis Miguel, justamente en carácter de venganza porque Cristian encuentra infraganti a su madre Verónica Castro con Luis Miguel? No, no, Verónica Castro con Luis Miguel. Chicos, no. ¿Es un mito o es una realidad? Sí lo sabés. Sé que pasó algo con Luis Miguel, no sé, por algo grave. No, no, no. Sé que pasó algo entre ellos dos y que él, como una venganza, sale con Daisy Fuentes y después con Sofía Vergara y con todas las que pudo. Gaby Bo, quien duró casada con Cristian menos de un año, sostuvo que fue Cristian y no Luis Miguel, quien por venganza se involucró con las chicas del sol, así como admitió que algo confrontó a los dos cantantes para después decir un poquito más. Y él después me contó otra cosa, ya en la intimidad, una situación con un amigo y si algo pasó con la madre, pero no sé qué fue y no sé si fue él. Un periodista revela ser testigo de lo que vio hace 20 años Verónica Castro y Luis Miguel llegando a la famosa casa de Acapulco. Se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro y dije, órale. Pero fue así de que se bajó, Luis Miguel dio algunas indicaciones o algo, lo dijo a su gente de seguridad ahí y se metieron. No me dio tiempo de tomar fotos ni grabar, entonces pues dije, bueno, van a salir o algo. Estuve bastantes horas esperando, nunca los vi salir, nunca volví a salir. Hasta la madrugada y no salieron. Sí, estuve tarde, estuve muy tarde ahí, no salieron nunca. Según Hansel Zarate, el periodista que más ha paparaceado al sol en Acapulco, Verónica llegó en el avión particular de Luis Miguel y venía de trabajar. Venía en vestido, yo me acuerdo perfectamente bien, era un vestido, pero muy ella, venía como si hubiera estado trabajando, muy ella así en vestido, de hecho por eso la reconocí inmediatamente. Para su mala suerte, Hansel no pudo retratar lo que vio porque por más de tres días, la pareja dice, no salió de esa casa ni a tomar el fresco. Sí, no, mis ojitos lo vieron y mi corazoncito lo sufrió y mi cartera lo lloró, o sea, todo completo. Un encuentro por debajo de la mesa y muy mojado en Acapulco. Es que esa química que ellos tenían. Y hablamos de 37 años, Verónica, 18, Luis Miguel, pero lo hablaba con Gútla Madurez, Luis Miguel, era de un hombre y eso le daba una personalidad maravillosa. Con las mujeres, obviamente, 37, 40 y no sé con quién más estuvo, ¿verdad? Incluso hace poco Mitzi había revelado que él fue testigo de cuando Luis Miguel le regaló un anillo a Verónica Castro, que le pidió noviazgo, que Verónica aceptó el anillo, porque supuestamente Mitzi, Verónica le dijo, no, Luis, ni estás muy chiquito para mí, yo prefiero que no, pero no le regresó el anillo. O sea, se quedó con el anillo, pero le negó el romance, ¿será? Será, bueno, hay varios testimonios ya y en el haber de Luis Miguel está muy claro que en ese tiempo le gustaban las mujeres maduras, mujerones, una Lucia Méndez, una Merli Uribe, que también ya lo dijo, una Alejandra Avalos, que también asegura, y bueno, pues Verónica Castro. Pero Alejandra es, no sé si es bastante, es como seis años mayor, como cinco años mayor que Luis Miguel, pero fíjate, qué padre que la señora Avalos es la única que públicamente lo ha bateado. O sea, por más que Luis Miguel intentó propasarse y así rápido, movimiento de cadera para que Luis Miguel no la besara. Pero oye, tenemos que agradecerle a ella ese gesto tan noble, porque gracias a ella tenemos este de tengo todo excepto a ti. ¿Qué? 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 Si no lo hubiera, si no lo hubiera rechazado, entonces no existiría esta canción, porque dice Alejandra que a raíz de que lo rechaza es que él entra al estudio y que Alejandra fue al estudio a que Luis Miguel... Pero yo no dudo que en ese momento él le dijo, te la canto a ti, ¿por qué no? Ay, mi hermano, yo voy a poder investigar quién era el ingeniero de sonido y todo para entrevistarlo. O sea, a ver, Mona, tú que sabes mucho de relaciones con músicos. Pero uno, porque estuve con uno. Pero muchos años. No, pero estuve con un músico. Pero muchos años. O sea, los compositores, los cantantes y demás son capaces de decir lo que sea para lograr sus fechorías. ¿Cómo son fechorías? Yo sí creo que en ese momento están enamorados. Sus cochirías. Sus cochirías. Yo sí creo que en ese momento están enamorados y sí te dicen, bueno, cosas maravillosas. A ver, yo les he contado una vez que fui a entrevistar al maestro Armando Manzanero, a la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde era vicepresidente en aquel entonces, y dice, Gustavo Adolfo, permíteme, tengo que hablarle a mi mujer. Entonces, Laura dice, hola, mi amor, preciosa, corazón adorado, reina de mi vida, luz de mis ojos, motivación para despertarme. Estoy, te extraño como nunca he extrañado a nadie. Sí, mi amor, mira, hago una entrevista con Gustavo Adolfo e inmediatamente voy a tu encuentro. Te busco, te busco y no te busco. Donde sea, vamos a comer, lo que tú quieras, cariño hermosa. Y después vamos al cine a ver la película que tanto me decías. Ay, pero... ¿Tanto rollo para llegar tarde? ¿Tú ya estabas celoso? No, yo sé, ya lo amo a Manzanero. Claro. Y el temerario, y Joan Sebastián. Compositores, cantautores. Y el bookie. Pues tú aprovechale también, tú dile, oye, pero voy a una entrevista exclusiva. Llego más tarde. Aquí ya llega, güey. Ahora, el tema ahorita de que se anda, si realmente tuvo una relación con Verónica Castro, hasta ahorita solamente hay testimonios, no hay ninguna imagen que lo avale, y pues el rumor sigue quedando ahí. A ver, ahora, aquí lo importante es, si Luis Miguel anduvo con Verónica Castro, y Luis Miguel anduvo con Yolanda Andrade, y Yolanda Andrade anduvo con Verónica Castro. Y con Cristian Castro. Y con Cristian... ¡Ah! O sea, qué bonita familia. La sociedad. ¡Qué bonita! ¡Pura hermandad! ¡Pura hermandad! Vamos con Yolanda para que nos platique. A ver, Yolanda lo dijo en el programa de las netas divinas. Yo estaba ahí cuando dijo que así se había tirado. Ahora, ahí les va algo interesante de esta nota que hicimos, donde sacamos una parte, una parte de un programa donde le pregunta a una periodista, como decimos en la nota, a Gaby Bo, que fue exesposa de Cristian Castro, esta situación. Gaby Bo lo da, lo da, no lo insinúa, pues, pero ahí les va porque creo yo que sí hay un entre renglón ahí, es decir, que sí hay jiribilla. Porque quien le pregunta, se llama Barbie, una muy reconocida periodista allá, pero Barbie es la mejor amiga de Gaby Bo. Algo sabe que sacó hilo de la madeja, literalmente. ¿Que Barbie ya vive aquí? No sabía eso, fíjate. Aquí vive, sí. Pues no me quiso la entrevista. Digo, si Gaby lo dijo, yo creo que probablemente sí hubo algo por ahí. Pero no es la muñeca. Barbie, no, pero así le dicen porque es muy bonita. No, es muy famosa en Argentina. Ajá, muy famosa. Y además, si sabes, a poco lo muere. A ver, pero espérate, Gaby Bo es paraguaya. Sí. Y Barbie es argentina. Sí. Y los paraguayos y los argentinos nomás no. No se llevan, ¿eh? Pero bueno, sí. Bueno, bueno, más bien los uruguayos y los argentinos. Y tú de repente, ustedes hablan así, igualito. Y ustedes argentinos, hijos de la... ¿Tú es donde? Uruguayo. No, no me confundan. De hecho, en la serie de Luis Miguel hay un personaje uruguayo que dice, oh, yo estoy a ser argentinos y tú... Ah, caray, o sea, hablan igual. Claro. Es como los campechanos y los yucatecos que se tiran mala onda los unos a los otros y hablan igualito. O los de Chihuahua y los de Monterrey que nos andamos peleando el norte, que cuál es más norte. Ya sé. Ay, Dios. Así somos. Pues Chihuahua es más norte y está más al norte, ¿no? Claro, estamos de acuerdo, pero Monterrey también está bien chulo. Ahorita se te va a aventar Monterrey. No, a ver, 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 a ver... A ver, 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 a ver... No, es que a Dios dice que hay broncas ahí. No, pues es que siempre hay como que se piquen. No, sí o no. Pero la verdad es que son bien chulas y bien chulos los de Monterrey también. Tipo así, como ellos dicen. Sí, claro. Un saludo. Oiga, bueno, de primera mano cuestionamos al productor Luis de Llano Macedo por su experiencia junto al Sol de México, a Luis Miguel, porque a pesar de que se retrata la vida del cantante rodeado de gente, fama, dinero, la realidad es que también vivió momentos de gran soledad. Como creador de talentos, el productor Luis de Llano Macedo emitió su opinión sobre la bioserie. El único que tiene una bioserie que ha funcionado ha sido Luis Miguel, porque hay mucha, mucha, mucha de dónde cortar, mucha manera de dónde cortar, porque la vida de Luis Miguel está muy llena de contrastes, que su papá, que su mamá, que ya sabes que toda su vida fue un conflicto y ahorita en la segunda parte, pues ya están sacando a María Carré y ahí para que también tenga que ver en la historia. Oiga, él tiene una imagen de muy galán, con muchas mujeres, donde hay mucho sexo, donde hay cosas que se pueden platicar, pero no todo lo tiene. Ante esto, Luis habló al respecto. Recordemos que en aquel entonces, él estuvo de la mano de la agrupación Garibaldi. Vivía con los Garibaldi mucho, pero realmente Pati Mantarola y Miguel yo no los asocio tanto, fíjate, qué coisistoso. Estando tan cerca no lo vi. Y Pati siempre fue muy cuidadosa en sus relaciones. Y bueno, ella es una gran mujer. Yo la admiro, que ha hecho su familia, que es unos hijos preciosos. Y sigue guapísima y sigue actuando y sigue siendo. Yo creo que hay gente que necesita que le inventen relaciones. Necesita que le inventen chismes raros o cosas que son, que no son para qué hablen de ello. El éxito fue el papá, que era el malo, ¿no? El misterio de la mamá. Eso es de alguna forma... Acuérdate que en la televisión, los hombres tienen que ser encantadores por una vida real. Por eso te engañó. Es malo. Porque era encantador y tú te la creíste, ¿no? Pero la serie funcionaba más que nada por eso. La muerte de la mamá de Luis Miguel y el papá, que todo el mundo hablaba más del papá que del mismo Luis Miguel. Ahora, pues, tienen que inventar determinados villanos. No todos pueden ser protagonistas, no hay antagonistas. Y aquí, a lo mejor, dejan ver mal a alguien. Ahorita yo quiero saber qué va a decir María Carrey, que ahora la mencionaron que iba a estar siendo una parte de su vida, o las otras que aparecieron. Lo que sí es un hecho fue lo que Luis de Llano vivió de cerca con Luis Miguel. Ambos trabajaron en repetidas ocasiones. También trabajé con él en Viña del Mar, en Sevilla, en la expo, haciendo especiales. Yo siento que estos artistas tienen una gran soledad dentro de ellos. Porque la verdad, se educaron y vivieron más solos que nunca. Aunque tengas mil gentes a tu alrededor, esa soledad que tienes construida contigo mismo es algo único. Yo coincido con el señor Luis de Llano. Imagínate la tremenda soledad que debe tener alguien como Luis Miguel, que sí tiene un montón de amigos ahí para el reventón, la borrachera, y cientos o miles de personas cuando se presenta. Pero cuando termina la presentación, cuando se baja de su limusín o de su camioneta y entra a su habitación, ya sea el hotel o de su casa, completamente solo. No tienen papá, no tienen una mamá, no tienen una pareja, no ve a sus hijos. Y las personas que están con él están contratadas por él. O sea, les paga para estar con él. Es cuando te parece increíble lo de sus hijos, justamente. De acuerdo. De desapego completamente y de una persona. Y también que está cambiando constantemente de pareja, porque se ve que se compromete con alguien, ¿no? Y lo ves como muy enamorado. ¿Por qué lo digo? Porque sí se deja fotografiar y se ve muy contento, como con Molly, su última novia. Exacto. Pero después, pues, al final solo. Es como, de repente da como la impresión de que usar a quien está a su alrededor, sin hacer esta crítica mala, pero pareciera así, ¿no? Tiene una pareja, se deja fotografiar y de repente ya no sirve. Y entonces, porque aparte, sabemos que cuando tiene una pareja, pide que las mujeres que están a su alrededor dejen de trabajar o dedicarse a la vida pública, si es que lo están haciendo, y se dediquen exclusivamente a él. Y cuando termina la relación, es como desecho y lo que sigue. Y eso, creo que sí, la gente, por más que quiera a Luis Miguel, por más que lo admire, sí es evidente, ¿no? Que tiene este ciclo de llevar siempre la misma situación o la misma vida con la gente que está a su alrededor. La misma Michelle, que ahora no le toma la llamada, dicen, ahora que está mal de la rodilla, que no le hace mucho caso. Los hijos, como dices, o sea, sí es repetitivo este ciclo que lleva. Ahora, imagínate nada más la depresión que en ocasiones el señor Luis Miguel debe tener. Y yo sé que ahorita ustedes en la casa dicen, sí, Gustavo, cómo no, depresión. Con la mansión que debe tener en Beverly Hills, los carros que debe tener, el avión que debe tener, la ropa que viste, las mujeres que tiene, la voz que tiene, la belleza, porque es un cuate bello. Pues sí, sí, yo estoy seguro que tiene muchas depresiones. Pues probablemente, porque, pero digo, sí tiene muchos dolores y todo el mundo dice, ay, Luis Miguel ha sufrido mucho. Todos hemos tenido problemas. Yo creo que todos, usted que nos está viendo, ha tenido situaciones muy difíciles. Pero bueno, él es el sol. Y también hay que comentar que no solamente con las parejas o con los hijos, él es alguien muy demandante, simplemente por ser quien es. Él llega a, por ejemplo, Acapulco, cierra el Baby O, la gente la han sacado de ahí, porque llega Luis Miguel, no permite fotografías, ni siquiera con los dueños en ciertos momentos, y al final ni propina deja. O sea que es alguien muy demandante, muy el sol, pero oye, ni siquiera te repartes con los meseros. Fíjate que a mí me ha tocado ver a Luis Miguel un par de veces en el Baby O, un chorro de gente, o sea que no lo cierro. Pero el que sí ha cerrado, y me ha tocado a mí verlo, es el Ilcanto de Acapulco y el Pepe de Acapulco, si lo cerraba, porque que nomás se queden los cantantes y yo. No, pues eso habla la neta muy mal del lugar. Pero sí deja, o sea, sí paga todo el lugar como para hacer eso. No, por ejemplo, Hansel Záratev, gracias por la entrevista, Hansel, él me estaba confirmando esto, que los dueños dicen, sí, 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 corren a todos porque llega Luis Miguel. Se queda Luis Miguel ahí, cierran el lugar y ni siquiera paga lo que tiene que pagar. A veces llega con sus propias botellas. Entonces, ¿cuál es el negocio? Pues que cuéllese ellos. Ahí hay una cosa que sí les da prestigio. Sí te da prestigio tener a Luis Miguel en tu lugar, donde él escogió. Obviamente lo va a cerrar. Imagino que para ellos debe tener algún beneficio. Tú entras al Baby O, o sea, primero subes la escalera, que ya una vez que ya llegaste ahí a apagar tu cover, donde está Barbarita, ya te dejaron pasar. O sea, méndigo calor casa afuera. Entras ahí y el aire acondicionado. Apenas cruzas la... La cadenita. La cadenita y empiezas a ver el humo, las luces y demás. Bajas, 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 bajas hasta la pista y agarras hacia la derecha y pasas y llegas a una cueva. Es la cueva ahí donde se pone Luis Miguel. Y al ladito de la cueva donde dice salida de emergencia, está lo que se conoce como la Barra de la Muerte. Oh, sí. Entonces, todos los que hemos llegado a estar ahí en la Barra de la Muerte, sales hasta atrás de la Barra de la Muerte y cuentan que es el lugar preferido de Luis Miguel. Ajá. Los meseros ya de mucho tiempo, ¿no? El Pume y todos ellos, Zamora, los viejos del Baby cuentan que ahí es donde Luis Miguel cuando va con amigos es donde se mete. No, pero no solamente eso. Seguramente también te contaron que más adentrito todavía porque es como muy de cueva, muy cavernos, hay un lugar muy privadito donde dicen que Luis Miguel ha llevado muchachas. ¿Y para qué las lleva ahí? Pues yo creo que para cantarles en privado. ¿Quién es de todas esas? Pues es que si va de... ¿Quieres privacidad, no? Es que si va de antrolimo que vaya solo. No, pues es que si va de antrolimo que vaya solo. Pero las mete allá a la cuevita. Pues porque quiere su compañía para cantarle Tengo Todo Excepto a ti a ver y decir... Exactamente, a seguir la de misionero. Dime, ¿quién, qué artista de habla hispana del mundo causa lo que estamos pasando? Es un fenómeno. Ninguno. Ninguno. O sea, me preguntaba Moy Muñoz el otro día, el exfungolista que es un buen amigo mío. Dice, Gus, Gus, ¿quién aparte de Luis Miguel causa una expectación así? Nadie. Dice Vicente, les digo, no, Juan Gabriel, no, Alejandro, no, ni Pedro, nadie. La neta solo Luis Miguel. Pero por lo hermético de su vida, por lo hermético que ha sido tanto tiempo y ahora que abra un poco, pues obviamente también eso nos da pie a estar platicando, estar investigando. De los demás sabemos porque sí son muy cercanos a la prensa en ciertos momentos. Luis Miguel, ¿no? Porque en un momento todavía tipo que 19, 20 años era más abierto y él fue a las conferencias de prensa, incluso, yo le decía a Gus que vi una por ahí que le hicieron en Chile antes de que él viajara a Viña del Mar de 18 años y él es un hombre muy maduro que contestaba preguntas, le hablaban, es que tú eres un hombre soberbio, es que probablemente trabajas únicamente por el dinero, no por pasiones y él estaba muy calmado y en verdad contestando de una forma muy madura para su edad. Yo creo que también era lo que les enamoraba pues a las mujeres de mayor edad que él 20 años de cualquier edad. Y aparte de todo esto, el cuat es espléndido, ¿no? Porque acabas de decir que regalaba buenos anillos y buenas cosas, ¿no? Sí, pero no pagaba la propina. Es lo que dice Mitzi, que sí le dio a Verónica un muy buen anillo y que Verónica se lo quedó. Pero no quiso darle. Oye, pero qué pichicato, qué cuenta chiles, Luis Miguel. Sí, tú, Luis Miguel, que no dejas propina. Sí. O sea, los meseros trabajan por propina. Sí. Y lugares tan maravillosos como nuestro Acapulco, que es la playa de aquí, de la Ciudad de México, que ha estado tan golpeada. O sea, estuvo seis meses cerrado Acapulco. O sea, la gente tiene que comer. Entonces, hay que dejar la propina. Que de sol no come uno. Y si uno puede dejar el 20%, dejemos el 20%. El que tiene tanto. Y también el consumirlo local, que no fríe, ¿cómo lleva las botellas? Pues que consuma ahí también para que le deje la anita. ¿Cuál negocio es eso? Lleva su pata de elefante de vacacho blanco. El puete. Su tonallita. Su vino, a lo mejor. No, si se llevaba su propio vino. Pero ya sí, si hicieron el vino. ¿No ves que ya lo venden más barato? Hasta el 2018 se dejó de producir este vino. Y cuando lo sacaron, el otra vez lo vimos que estaba de 15 mil a 20 mil, lo decía, y que al día de hoy, 1,900, está la barata. Oye, el otro de Chucho Gallegos me regaló una botella muy de alto pedorraje y el otro de Mónica se la quería tomar en mi casa. Pero ni te atrevas. Mira, Gustavo Gallegos. Por Chucho Gallegos se entera que tú te tomas la botella que me regaló. Me mata. Pero entonces para que te la regaló para abrirla con guatas para tomar. Mejor le di una nacional para su calimocha. Ay, no. La calimocha es el vinito con refresco de colada. Yo muy decente vi la botella porque Gustavo es muy lindo. A ver, ¿qué quieres? Y dije, ay, no, está la botella de Chucho Gallegos. Hasta nervioso me puse. No, esa no, ¿verdad, Gustavo? No, pues ya la otra, verdad, pero es muy lindo. Su calimocha. Vamos a cambiar de información. Bien dicen que del amor al odio solo hay un paso y muy chiquito. En varias entrevistas tanto el maestro Andrés García como Roberto Palazuelos se desvienen en halagos mutuos el uno al otro y le voy a dejar todo mi dinero y ya me lo dejó y yo soy su abogado y García dejó a mi papá. Vean lo que pasó en esta entrevista cuando, quién sabe qué pasó, pero dijo, creo que Palazuelos dicen que dijo, yo no lo rompí, que sus propiedades valían más que las de García. Adiós. Pero eso es como un pleito de primaria, ¿no? Pues más bien de secundaria de a ver quién la tiene más grande, la propiedad. Oye, es que mi papá la de, mi papá es bombero, es que mi papá, o sea, es una babosada aquí, o sea, la amistad se basa y se fomenta no en quién tiene propiedades más grandes, creo, me están recordando que Roberto aquí lo dijo, estando aquí, pero qué necesidad tiene Palazuelos de decir eso, ¿no? Pues es Palazuelos, es un personaje y habló en personaje probablemente. ¿Sabes qué? Que tiene mucho, yo creo, que ver el reality show que dio tanto éxito, que ya está en su segunda temporada, ¿no? Que porque él es así y tú ves a los niños de, bueno, digo, ahorita niños de 15, 16, 17 y están viendo y les encanta escuchar que él diga eso, en verdad. Yo creo que es un personaje. Sí, es un personaje, pero, digo, vi un par de capítulos de las, es cómica, o sea, es cómica, está en Miami con dos guaruras de color, oscuro, así tipo lo de Luis Miguel de Gritos y los trae en una patineta, ¿cómo se llaman? De esas eléctricas, de esos, una jalada eso, ¿no? ¿Quién va a traer a los guaruras ahí? Usted es un show montado ahí. Sí, o sea, es un show montado. Es un reality, ajá. Pero, escúter, gracias, gracias, Laura. Laura. Y me cae a toda Roberto Palazuelos, pero tú no puedes ir por la vida hablando de eso, de que yo tengo más dinero que tú, o sea, y menos como está la situación de inseguridad en este país. Pero, fíjate, ahora que me estuve entrenando, te dije con el escorpión dorado, estábamos ahí. Buen tipo, ¿no? Ah, es divino, Alex, ya le hice un minuto que cambió mi destino. Ya me dijo, ¿cuándo lo vas a pasar? No sé. Ah, bueno. Veas que no depende de mí esas cosas, porque luego me reclaman a mí, no depende de mí. Pero el escorpión me decía justamente, bueno, que toman este vuelo privado de Toluca a Acapulco y que es uno de los que más vistas tiene, obviamente. Claro. Pero ahí ves, bueno, pues su avión privado y la riqueza y los alcances, ¿no? que puede llegar a tener. Es de él, de Palazuelos, el avión. Eso dice él, él me dijo a mí que era él. Ahora, vamos a regresar al contexto de esto, porque si lo vemos así, no, pues Palazuelos, qué presumido, que es parte del personaje. Si no hay un presumido, Palazuelos, no hay Palazuelos, pero en el contexto nosotros le preguntábamos en aquel momento que sí, qué opinaba él de que era probablemente el único heredero de Andrés García y que sí había interés de su parte en esa amistad y él negaba, decía que no, que no había interés, que realmente él quería mucho a Andrés García y que tan no había interés que él tenía bastantes propiedades y que tenía una más grande que la de él. Oye, a ver, ahí sí conoce al señor Andrés García y sabe cómo se pone, pues para qué también le anda jalando la cola al diablo, o sea, él está con el 50% de herencia de Andrés, ¿no? A raíz de esto, a ver si no me lo sacan de la herencia, porque Palazuelos estaba vendiendo las casas, las propiedades de Andrés García, ¿no? Decía Palazuelos que él vendía las propiedades para que el señor Andrés García tuviera dinero porque como no ha facturado y ha estado activo en la industria, que de ahí lo podía mantener. Entonces, si sabe cómo es, lo conoce perfecto, creció con él, pues sabe que no se puede comparar con Andrés García porque podría ocasionar precisamente una molestia. Ahora, yo te quiero decir una cosa, el tamaño de las propiedades de Andrés García es gigante, tú vas a Acapulco y digo, de frente de playa debe tener 100 metros. Sí, no se ve, ajá. Entonces, sí, digo, y está concesionada a él gran parte de la playa, entonces la gente no se puede meter a esa playa. pues los agarra a tiro ya ves que luego no. Si es una zona federal, pues sí tienes que llegar en lancha y ahí son tan fuertes las zonas que las lanchas no entran. Entonces no hay manera de entrar. Luis Miguel no pudo hacer eso, Andrés García sí. Ahora, lo que pasa es que Luis Miguel sí lo había hecho, pero esa parte de la barra, de Coyuca, que es la Bonfil, la Bofil, se empezó a poblar, se empezó a llenar de condominios y demás y uno de los atractivos turísticos era estar junto a la casa de Luis Miguel. El día a Luis Miguel no le gustaba salir con su patito de una nadar. Ahora, lo que dice Andrés de lo de los palitos de los hoteles, que yo digo, yo creo que lo dice mucho por supuesto de broma, pero el desarrollo que hizo de Tulum, Palazuelos, que fue de los, no sé, de los primeros, pero sí en verdad de los que ayudaron a desarrollar mucho más ese lugar para que en este momento sea uno de los turísticos más importantes del mundo. Pero a ver, una cosa, ahí en la, no sé cómo se llama, son hoteleras, ahí donde están restaurantes y demás no puede haber, edificios, todos son de palitos, todo, todo, todo son de palitos. Por ecológico, ¿no? Sí, porque es un pueblo mágico. Zona natural protegida, hay uno de los hoteles, el Diamante K, está en un parque nacional protegido y nosotros estamos en la zona hotelera. La única casa así que se veía muy grande ahí y a diferencia de los demás era la de Caguach y ya la vendió. y ya la vendió porque había fiestas mañana, tarde y noche de música electrónica, pues aquí vas a duerme. porque habría dicho yo para qué me meto en pleito, ya todo el mundo se está peleando por los tamaños, que si Jorge más grande, que si Caguachi, que si... No, 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 estas cosas están muy difíciles. Yo no sé si Caguachi les gane a todos, ¿eh? Pues yo no quiero saber de quién es el más grande. No metámonos en eso, en el tamaño no nos metamos. Gracias, bueno, ayer les informamos que se desestimó el caso de paternidad impuesto por el supuesto hijo de Julio Iglesias, Javier Sánchez Santos, pero ¿qué es lo que procede? Bueno, pues sin vivo saludamos al abogado de Javier, el licenciado Fernando Ozuna. Buenas tardes, abogado, gracias por tomar la llamada. Y primero que nada, tenemos, ok, información por parte de usted que hemos dado seguimiento a esto hace dos años, un juez declara a Julio Iglesias padre de Javier Sánchez Santos. Recientemente esta demanda de paternidad es desacreditada por la audiencia de Valencia. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la audiencia provincial de Valencia compuesta por tres jueces, tres magistrados, ha dicho que este caso ya fue juzgado hace unos 30 años y que no se puede reabrir. Ese argumento nosotros no lo compartimos. La verdad científica, la verdad biológica, esa realidad genética de que Javier es hijo de Julio Iglesias, nosotros lo mantenemos. Nosotros lo mantenemos, tenemos la prueba, se le hizo, se le cogió a través de un detective ADN en una botella vacía de agua y dio un resultado del 99%. con lo cual Javier es hijo de Julio Iglesias. Nosotros, el Tribunal Supremo ha dicho que no y nosotros iremos ahora al Tribunal Constitucional. Esta lucha estoy seguro de que la vamos a ganar no porque lo digamos nosotros, sino porque lo están diciendo muchísimos tribunales y además porque la ciencia lo está estableciendo. Javier es hijo de Julio Iglesias. Eso es una verdad que no se puede rebatir, es una realidad científica y contra eso no cabe ningún tipo de formalismo ni ningún tipo de cuestión procedimental o procesal. Es una verdad genética que hay que respetar. No tiene sentido que la justicia predomine frente a la ciencia. Mire, estamos en un proceso, en un juicio científico donde lo que más prevalece, lo que prima es la ciencia, la genética y si la ciencia ha dicho que sí, pues la justicia ahora no puede llevarle lo contrario a la ciencia. Sería un disparate, sería una aberración, ¿verdad? Oye, abogado, buenas tardes. Los saludo a Gustavo. Buenas noches allá en España. Los saludo a Gustavo Adolfo Infante. Supongamos, digo, si ya se están moviendo a estos niveles las influencias allá, capaz que Julio Iglesias da todo su dinero a sus hijos, a su esposa y se dice que no tiene un clavo para darle nada a este chico, a Javier. ¿Qué procedería? ¿Qué harían ustedes? Pues mire, la legislación contempla el supuesto que usted está planteando, lo contempla, lo regula. cuando un padre en vida da su patrimonio a sus hijos, el juez, hay un juez que puede decretar, declarar nulas esas donaciones o esos actos, esas acciones, los puede declarar nulos e incluirlos en la herencia. Es lo que se llama en España los bienes colacionables, no solamente en España, sino en otros países también existe cuando un padre para defraudar a un hijo que no quiere que herede, pues le regala, le dona, le entrega en vida pues su patrimonio a sus hijos. Existen mecanismos legales para evitar ese fraude que cometería un padre para perjudicar a un hijo al que no quiere dejarle herencia. ¡Guau! Ahora, ayer platicamos y aquí mi compañero Lalo decía, un compañero, que la obligación era hasta los 18 años. ¿Es lo que está peleando o se está peleando un porcentaje de la herencia del cantante? No, no. Javier, mi cliente, lo primero que quiere es que se haga justicia y si él y si Javier es hijo de Pulio Iglesia desde el punto de vista genético, científico, pues Javier lo que quiere es que un tribunal de justicia, la justicia española, declare que Julio Iglesias es el padre de Javier. Porque hay ahí una verdad, una realidad genética, científica, que no se puede eludir, que no se puede evitar, que no se puede marginar, que no hay que ocultarla. Eso es así, genéticamente es así. Y ahora bien, si se declara esa paternidad, pues ya más adelante, cuando Julio Iglesias fallezca, Dios quiera que viva muchos años, pues Javier, como hijo que es de Julio Iglesias, pues tendrá derecho a heredar. Desde los 18 años, no hay en España un derecho a recibir unas pensiones por ser hijo de Julio Iglesias. No, en España lo que procede es que cuando un padre muere, pues su hijo hereda. Pero las pensiones de alimentos están hasta los 20, 22, 23 años. Ya en el caso de Javier, no tendría derecho a recibir ninguna pensión de Julio Iglesias. Sí, tendría derecho a la herencia en el momento que se produzca la muerte de su padre, claro. licenciado, lo saluda Eduardo Carrillo. Oiga, estaba hace rato platicando usted acerca de que no se le puede ganar a la ciencia por sobre la justicia, sin embargo, cuando ustedes presentan esta muestra, aunque es obtenida por alguien que perseguía al señor, una persona que contratan ustedes, no tiene que ser en algún lugar, no tiene que ser en algún lugar formal donde se realice esta prueba para que le den validez, ¿no se podría malinterpretar? Usted lo ha dicho muy bien, tiene que ser en un lugar público, en un lugar público, por ejemplo, una playa, un estadio de fútbol, una calle, una avenida, una cafetería, esos son sitios públicos, ahí, si va un detective y le coge un cigarrillo, una colilla de un cigarrillo, una servilleta de papel, una botella vacía, en el caso de Julio Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, pues se le cogió por los detectives de Javier, que contrató Javier, su hijo, le cogieron a Julio José Iglesias Preyler, muchas cosas, chicles, Kleenex y sobre todo una botella vacía de plástico, se analizó y esa botella que le cogieron en un sitio público, en una playa donde estaba haciendo surf, esa botella se analizó y dio un porcentaje del 99%, usted lo ha dicho muy bien, tiene que ser en un sitio público, un detective no puede entrar en un domicilio privado. Perdón, licenciado, mi pregunta va más enfocada, a lo mejor no me supe explicar bien, mi pregunta va más enfocada a si esta prueba tiene que ser realizada en una institución para que dé validez, porque obviamente pueden, un detective, un laboratorio clínico más bien, porque obviamente otra persona, como usted dice, un inspector puede tomar estas muestras, pero ¿quién da la validez de que realmente son de esa persona? Muy bien, muy buena pregunta, una pregunta muy buena, mire, yo se lo aclaro, yo se lo aclaro, eso es un indicio, una sospecha, nosotros cuando iniciamos esto contratamos a un detective, a dos detectives, fueron a Miami, le cogieron a Julio José Iglesias Prey, esa botella, y con esa prueba indiciaria, le dijimos al juez, presentamos una demanda y le dijimos al juez, mire, hay un porcentaje del 99% de que Julio José Iglesias Prey es hermano de Javier Sánchez Sánchez. Ahora usted, señor juez, llame a Julio Iglesias para hacerse delante de usted, después, la prueba de ADN y ya en ese momento es cuando tiene el 100% de validez, ese es, Julio Iglesias no vino, no vino, el juez lo llamó, no vino Julio Iglesias. Según la legislación española, si no viene el presunto padre a hacerse la prueba de ADN, pues la legislación española lo sanciona, lo castiga, siempre y cuando haya otras sospechas u otros indicios. Aquí lo sabía, ¿por qué? ¿cuáles son? Pues mire, el juez también hizo la prueba al que fue marido de la madre de Javier, al padrastro de Javier para descartar que Javier no era hijo, para descartar que no había relación de paternidad entre Javier y el marido de su madre. Después también el parecido físico tan grande que había y que hay entre Julio Iglesias y Javier y los testigos que declararon pues hace 30 años en el juicio que se celebró por este mismo caso hace 30 años. Y también fíjense que coincidencia, Javier nació justo a los nueve meses de haber tenido relaciones sexuales Julio Iglesias con María Edith en un pueblo de Gerona en España que estuvieron una semana. Javier nació justo a los nueve meses de esa semana que estuvieron junto Julio Iglesias y María Edith de la madre de Javier. Todas esas pruebas y sobre todo la negativa de Julio Iglesias acudir a hacerse la prueba de ADN fue lo que convenció al juez para dictar una sentencia de paternidad a favor de Julio Iglesias. Abogado, muchas gracias, un abrazo, suerte, estados pendientes del caso. Gracias, gracias, viva México, me alegro mucho. Adiós. Buenas noches en España. Yo creo que habrá, dará mucho de qué hablar de este caso todavía, ¿no? Sí, sí, y mucho de qué todavía. Yo creo que sí. Oigan, fíjense que ayer una vez más el mundo del espectáculo se vistió de luto para despedirse del primer actor Don Guillermo Murray, argentino de nacimiento mexicano de corazón. Don Guillermo Murray nos regaló grandes momentos televisivos, teatrales, cinematográficos. Hoy recordamos su vida y su obra. Murió Guillermo Murray Mutis. El primer actor nacido en Colón, Argentina, pero naturalizado mexicano, falleció este jueves por un choque escéptico a los 93 años de edad tras una dura batalla por la demencia sanil que se le diagnosticó en 2007. El artista llegó a este mundo un 15 de junio de 1927 y fue su natal argentina donde comenzó su carrera como histrión y donde realizó la mayor parte de su trabajo mientras estudiaba y protagonizaba sobre el escenario puestas en escenas como El Puente, Las Moscas y Hamlet, además de compartir créditos con Vicente Fernández y Raúl Araiza en El Sinvergüenza. A la artista le sobrevive su pareja de vida la señora Lidia y sus cuatro hijos Guillermo, Alejandro, Rodrigo y Gabriela. Descansa en paz Guillermo Murray. El último adiós al primer actor Guillermo Murray se llevó a cabo anoche en una funeraria ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Ahí, su hijo Rodrigo Murray compartió cómo fueron sus últimos momentos. Se fue sin sin hacer mucho escándalo como fue su vida. Se fue bien, tranquilo, sin sufrimiento y lo recordaremos con mucho amor y y bueno, pues la vida es así. Siempre hizo lo que quiso el padre. Un gran padre, sí, un gran compañero, un maestro. Rodrigo confirmó que el cuerpo será cremado y permanecerá por lo pronto en la casa de la familia mientras que destacó las enseñanzas que le deja su padre. Respetuoso, no meterse en escándalos, ser una persona que puede ayudar a los demás, no hacer nada más que lo que uno tiene que hacer en la vida sin lastimar a otros. Un amante del teatro, del cine, de la televisión y nos inculcó eso a los hijos y siempre comulgó con el ejemplo. Entonces fue un gran ser humano y medianamente seguiremos sus pasos. Entre los primeros en llegar al funeral se presentó la también actriz Rosa María Bianchi, amiga por décadas del actor y su familia. toda la vida de haberlo visto. Somos argentinos los dos, tenemos historias muy parecidas de muchos años. amiga de Gaby, amiga de Rodrigo, muy amiga de Lidia, entonces muy triste la verdad. ¿Y una gran estrella o así que se va? Gran estrella, gran estrella de cine y un hombre guapísimo. de los que ya no se hacen. Un hombre maravilloso, gran actor y gran padre de familia, gran esposo y gran todo. O sea, da mucha tristeza. En paz descanse don Guillermo Murray, buen actor, era alivianado, guapo, además dejó un extraordinario legado en el medio con su hijo, con Rodrigo y los últimos años con demencia senil o Alzheimer, no sé cómo se pueda llamar, pero bueno, dice el gran Murray, dice se fue sin armarla de jamón como fue toda su vida. Su visora Rodrigo, que siempre es con ese carácter maravilloso. Qué gusto estar aquí con ustedes, ya me dejaste invitada. Está buena la entrevista, ojalá de verla. Sí, 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 pero qué gusto verlos a todos. ¿Cómo estás? Muy contenta de tener una entrevista presencial, guau. Oye, afortunadamente porque seguramente te va a dar pánico de una televisora, la hora de que estuviste en una te dio COVID. Me dio COVID a mí y a todos mis compañeros. Fue muy fuerte, sí, sí, sí. En Miami, ¿no? En Miami, en tu cara me suena que de hecho está pasando ya los sábados a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan en el Canal de las Estrellas y sí, muy fuerte, la verdad, nos tocó a 4 del elenco, éramos 7 del elenco, staff, directores y todo, y no sabes los protocolos de COVID que había y aún así no se salvó. Y luego lo peor es que yo fui a casa de mi mamá que está en Bocarratona y muy cerquita a saludarla, visitarla una hora, con este contagio a toda la familia. A toda la familia. A toda la familia. Horrible, gracias a Dios todos están bien, pero sí fue un susto de no dormir todas las noches de mi mamá, por favor, que esté bien mi hermana, a su esposo, todos, horrible. Oye, Sandra, a lo mejor en la tele no se nota, pero aquí que estamos cerca de ti, estás muy delgadita, muy flaquita. Sí, verdad, ya sí. O sea, ¿qué? No comes, es dieta, es ejercicio. Es que sigo mal en mi panza. Ajá. Sigo mal en mi panza, me ven a encontrar una bacteria que se llama SIBO hace tiempo y me dieron un tratamiento y mejoré y todo, pero pues sigo sintiéndome de repente. Tengo muy buenos días y luego tengo muy malos días. Entonces así estoy. ¿Pero es crónico o qué te han dicho? Pues no, no, no sabemos realmente. O sea, ya me tocó colonoscopía, la endoscopía y de todo y estamos ahí tratando de hacer varios tratamientos para ver si es colon irritable o qué, pero pues sí tengo de repente días muy buenos y me echo mis Nutellas y mis cosas y de repente tengo días que todo me cae mal. Entonces no he podido así como subir mucho. Oye, y los que hemos perdido la pista de ti, porque los que he perdido la pista, pero ¿por qué le piden la pista si está en Los Ángeles? No, no. Sí, pero no está en México. Sí, ya estoy acá. ¿Dónde estás? Estoy en el DF, ya nos regresamos. Sí, CDMX. CDMX. Ay, no. Ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta y muy contenta de estar de vuelta. ¿Y por qué regresaron? Mira, la verdad es que la dinámica familiar era mucho más fácil acá. Mi hijo ya tiene cinco años, ya iba a entrar a la escuela oficialmente y yo y mi esposo nuestro trabajo está acá. Entonces estar viajando y dejándolo ya con nanas y de repente que una serie tres, cuatro meses ¿de dónde lo dejas? Dijimos, nos vamos para allá todos y que mi hijo tenga su escuela estable y que tengamos ahí ayuda con la familia y todo y ahí trabajamos todos. Oye, pero qué sensación fue tu hijo Andrés en las redes sociales ahora que lo subiste bailando imitando a Michael Jackson que bien lo hace. Ya nos está quitando la chamba, hombre. Fíjate que en la pandemia ya no sabíamos qué hacer con él era de ahora cómo lo divertimos y de repente un día le ponemos un video de Thriller de Michael Jackson y se queda pero en shock y a partir de ahí empezó a haber más, más, más y lo empezó a imitar y todo y allá al rato yo en Tu Cara Mezón en Miami le consigo un maestro que era Leandro Jackson que también bailaba cañón como Michael y le enseñó y luego en México le conseguimos a Victor Jackson y entonces ya ha estado como en un entrenamiento de un año de Michael Jackson que es impresionante tiene su peluca y tiene sus outfits y todo y se mete en el personaje así que muy bien. Ahora te quiero decir que está imitando al más grande de la historia. Ya sé pero no sabes mi hijo de cinco años te hace sus límites así las caritas y todo es muy... Ahí va. Oye se fueron ¿por qué se fueron? El American Dream el sueño americano la inseguridad el probar suerte ¿el qué? A mí me encanta LA en primer lugar y aparte obviamente como actriz sí mi sueño era trabajar allá y me dediqué muchos años a hacer audición tras audición tras audición y no te puedo contar cuántas millones de audiciones estuve haciendo y te rechazaban es muy duro es muy muy duro y de las millones de audiciones me quedé en muy pocas entonces de repente llega un momento que dices a ver esto no me está llevando a un siguiente nivel tengo mejor trabajo en México tengo mejores roles entonces realmente mejor me regreso a mi país ¿no? Estabas hablando del mercado más competitivo del globo terráqueo para el cine la televisión que es Los Ángeles ¿no? Totalmente dicen que dos millones de actores se mudan cada temporada de pilotos entonces ya nada más conseguir un casting es difícil ya conseguir un papel pues imagínate yo te conocí como modelo muy jovencita en una pasarela ¿recuerdas algo? en perfiles yo creo que está en perfiles alguien me invitó a subirme una pasarela ¿sí es cierto? ¡wow! ¡qué linda! y bueno es una sorpresa que actúes maravilloso pero que cantes gracias y cantes nos comentaban tus compañeros que eras un jilguerillo siempre en las grabaciones cuéntanos cómo está esto y si defines o vas a definir actuación o canto porque son demandantes son demandantes yo sé mira yo canto desde que tengo 9 años música ranchera porque yo crecí con mi abuelita que le encantaba pues Dola Beltrán Lucha Villa y todas las grandes y me daban cancioneros mexicanos entonces yo desde chiquita cantaba y esa tonta que te quiere ¿sabes? puras rancheras y a los 14 años entro a un concurso de canto de muchas escuelas gané el primer lugar y me llaman para un grupo que se llama Perfiles en donde estuve yo 6 años 2 discos muchas cosas y de ahí llega una disquera y me dice yo te quiero hacer tu disco de solista pero para eso quiero que hagas novelas y yo como porque yo no soy actriz pero como sabes me pongo rejega pero a la mera ahora me animan y entro a Súbete a mi moto una novela que hice hace muchos años con otras chicas muy talentosas y resulta que a partir de ahí me empiezan a llegar más oportunidades y decido irme a Los Ángeles a estudiar me he dedicado realmente a la actuación todos estos años pero siempre he metido temas musicales en donde yo puedo y hasta ahora es el momento que digo bueno ya tengo un disco de 14 canciones increíble con una disquera increíble que para mi es la mejor del país así es que gracias al apoyo pues yo también la voy a meter con todo y voy a tratar de agarrar ya cosas muy cortas de actuación para que no le quite yo realmente de atención a mi disco o sea tu prioridad es cantar ahorita sí lo que pasa es que nunca se le he dado déjame te digo algo los que no cantamos nunca lo vamos a entender pero los que cantan es como una droga el canto o sea tienes la posibilidad de hacer series de hacer películas de hacer telenovelas pero prefieres tú el canto o sea y creo que todos los que cantan lo prefieren no conozco a nadie que diga es una sensación cuando estás ahí enfrente yo sobre todo que de repente canto con un mariachi con 12 músicos atrás de mí es una cosa un empoderamiento y una a mí se me enchina la piel con el mariachi la verdad y ahora que hace dos años saco un disco de puros covers de música mexicana y empecé a cantar en muchos lados me invitaron a Sonoma California y a San Diego y a Houston y a Aguascalientes y al Auditorio Nacional con Bronco entonces fue de oh my god ¿qué está pasando? entonces de repente viene la pandemia nos paran me dejan vestida y alborotada bueno a ti y a Leonardo tu esposo también Leo de Lozane es vocalista de fobia ahora de Jesucristo Superestrella que va a retomar también me dijiste presentaciones si me parece que ya en agosto empieza otra vez Jesucristo Superestrella pero pues ya no teníamos donde cantar entonces ya era en la casa karaoke oye tú eres una chica que nunca has tenido escándalos sin embargo vaya viviste algo y te quiero preguntar por esto si lo que sucedió esta especulación con Mauricio Ockman que rápidamente se aclaró que era una fotografía de parte de que era por un papel no, no era de mi fotografía era de mi fotografía pero a ver yo es que yo no sé de qué era de la película que va a salir nuestra exactamente ellos estaban posando o parte de la filmación para una película que grabaron filmaron juntos que va a salir pronto así es entonces resulta que en la madrugada a mí me habla tu representante y me dice mira lo que está pasando la gente empezó a especular sobre una relación entre ellos dos y te llamaban la manzana de la discordia doy esto en contexto porque esto se aclaró inmediatamente está aclarado pero no es la actuación un tema que la actuación te haya generado un problema y que prefieras cantar por resguardar a tu familia después de lo que viviste ah no no cero la verdad cero obviamente si me engancho y me da mucho coraje no te voy a decir que no mi esposo es más de ay no me mi los peles y yo si soy de ah sabes sabes que pasa que yo hice una novela con Mauricio hace muchos años que se llama El Clon y era una gran pareja entonces la gente realmente deseaba que Mau y yo fuéramos pareja no fuimos pareja en esa época ni antes ni después pues ni nunca fuimos pareja entonces ahora que hacemos esta película juntos la gente se empieza a volver loca de otra vez están juntos y como que quieren que suceda pero no sucede sabes y bueno nada es una película que va a salir muy pronto y yo tengo mucho cariño por Mau y también Leo y hemos estado en fiestas de cumpleaños de su hija y con Aislin y todo así es que la verdad no hay nada ahí que aclarar ya tiene tiempo ya se dejaron sí también a Leo le empezaron a inventar otras cosas de que la habían visto en Conoce Quién cuando estaba conmigo en Los Ángeles pero mira siempre la prensa amarillista va a tratar de buscar chismes para llamar la atención y pues nada es parte de él oye Sandra y por qué dedicarte al regional mexicano yo pensé que le ibas a cambiar de género porque hace poco hiciste un dueto con bueno el año pasado ocurrió hace dos años con Amadititita y era más como esta onda urbana de mejores corazones me han corrido y ahorita está muy de moda ese tipo de ritmo por qué insistirle para las nuevas generaciones o mira en realidad esa fue una colaboración con ella entonces ella es la que canta música como cumbia urbana entonces a mí me invitó a cantar con ella yo fui muy feliz y compusimos una canción juntas y quedó bien padre me divertí mucho y me sacó totalmente de mi zona de confort lo cual estuvo muy divertido pero yo tengo clarísimo que lo mío es El Ranchero desde muy chiquita y siempre ha sido lo que he cantado y por eso me quiero seguir por ahí y yo creo que ya se está abriendo hace falta hace falta mujeres en la música regional mexicana y ahí vamos ahí están abriendo también varias mujeres Amor La Fuerte está cantando Edith Márquez está cantando Ranchero la chiqui Rivera ganó el año pasado los Ramis Ángela Aguilar bueno varias y queremos conciertos en vivo pero la chiqui y Ángela son gringas son gringas bueno yo si soy mexicana la chiqui no hay muchachas no que tiene es la verdad son americanas son gringas viven allá en Estados Unidos y todo les mando besos me encanta lo que hacen pero son gringas gracias por estar aquí gracias un aplauso para Sandra estarán que hace semanas exintegrantes bueno la semana pasada exintegrantes del grupo juvenil Lemon Grass acusaron al cantante y empresario Ari Boroboy de haberlos corrido sin explicación alguna y hasta conferencias hicieron bueno pues ahora es el OB7 que se defendió y da cara y espada a todo da la cara órale en conferencia de prensa Ari Boroboy aclaró la situación que enfrenta con tres de los exintegrantes de Lemon Grass quienes aseguraron fueron corridos de la agrupación Bobo no corrió a nadie Bobo buscó a cada uno de los de los integrantes empezando por Emiliano Emiliano era el primero que iba a ser mayor de edad entonces lo buscamos y le enviamos un contrato la respuesta de Emiliano hacia la gente de la compañía es hablen todo con mi abogado nos sorprendimos todos en la compañía no entendíamos qué es lo que estaba pasando claramente porque yo he hecho telenovelas he hecho teatro he hecho televisión y he hecho miles de conciertos y nunca he pedido que un llamado me lo den a través del abogado entonces era de llamar la atención Ari afirmó que intentó hablar con los jóvenes y sus familias sin éxito hasta que se enteró que incluso los exintegrantes tenían la intención de adueñarse del nombre de la agrupación a principios de enero mediados de enero regresando a las vacaciones recibimos una llamada de alguien del INPI que conocemos y que nos dice vinieron tres personas juntas a preguntar y a querer registrar el nombre del Lemongrass fue justo ese momento en el que yo platico con Jack mi hermano y le digo creo que ya no hay nada más que hacer no tenemos nada que negociar ya más porque como lo han hecho me parece nos parece que no es lo correcto por último Boroboy aseguró que no se le quedó debiendo dinero a los jóvenes Emiliano Paula y Natán ese comentario lo hizo el abogado y el abogado dijo que no había rendición de cuentas ese es el título repito no hay rendición de cuentas y no se refería a la parte económica porque también está notariado que no se les debe un solo centavo si no se les debe un solo centavo pues deberían de hablar con el abogado y explicar las cosas digo yo ni trabajo en Bobo Producciones ni conozco a Lemongrass o sea este pero creo que sí dejan muy feo en entredicho la empresa de Ari Jack Boroboy tantos problemas con los OB7 con los Lemongrass con todo mundo pero sabes que pasa que todos estos problemas también yo al hablarlo hace un tiempo con Ari Ari me decía que me demanden porque todo lo ven a través de los medios de comunicación yo necesito tener también en plena pandemia le cayó pero si todo cerrado sin audiencias sin absolutamente nada entonces también la tenían muy complicada y tenían ese ataque sin ellos poder defenderse ahora también ahora esto que dice acerca de querer quedarse con el nombre es la primera vez realmente que Ari Boroboy sale no a defenderse sino a dar una razón que cualquier otra persona tendría como suficiente para dar por terminada una relación porque si a él le están llegando con la información de que quieren quedarse con el nombre sin avisarle a él ahí como dice él no hay nada que negociar es una deslealtad tremenda claro sí pero también les voy a recordar el karma te alcanza eso se lo hicieron en su momento a Julissa ellos siendo la onda vaselina cuando se cambian a OB7 que después ellos se arrepintieron y hablaron y le pidieron disculpas pero ellos en privado recordemos que se pusieron de acuerdo todos para dejar fuera a Julissa y entonces curiosamente al tiempo le aplican lo mismo y entonces a él le da la experiencia para saber por qué se quejaba en ese entonces cómo se deben de hacer las cosas y enseñar a los demás cómo se hacen con más suerte la locura porque le avistaron un complot y un complot y un boicot hoy ya están reactivando ya vimos conciertos eventos y justamente también en la mañana aparte de que entreno con el escorpión dorado y con Eric Rubin ahí estaba Alex ex Magneto y también van a retomar Alex 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 que era parte de Alex Sirven no 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 Alex que era de Magneto ah sí o sea uno era Alan el que cantaba y Alex otro exactamente que en realidad se llama Hugo se llama Hugo sí pero yo le digo es más altito sí exacto pero yo le digo Alex bueno pero ya están muy contentos porque van a retomar también ya con Ari con Eric Rubin y con demás banda verdad y él también o sea porque yo te acuerdas Magneto que Alan era el que cantaba y los demás era el grupo coreográfico pero como ya están mayores ya bailan poco oye como todo en la vida pasa a ver les digo una cosa Eric está de lo más impresionante a ver pero estoy hablando yo de Alex estoy hablando de Magneto está impresionante Alan Alex pero que coreografía va a ser vuela vuela y así pero Alan es el único que cantaba y vemos no no lo subestimen no recuerden que estuvo en un programa de canto y me lo tundían cada rato porque echaba sus gallitos Alan y su esposa lo defendía y después pero en el disco sonaba muy bonito a ver cuando hacían su no sé si playback o lo que sea con Magneto era el único que agarra en la puerta del colegio y no sé qué más tenían sus buenas rolas pero el mejor grupo de todos la neta ha sido menudo y mañana tenemos a Johnny Lozada a las 9 de la noche en el minuto cambió mi destino y el domingo el gran estreno de Súbete a mi moto por imagen televisión ojalá nos acompañen de primera mano en otro orden de ideas platicamos con el cantante colombiano Manuel José y debido a que es un gran imitador de José José no su hijo le preguntamos qué opina sobre el nombramiento de Anel Noreña como heredera universal del cantante el cantante colombiano Manuel José alzó la voz por las protestas y enfrentamientos con violencia que se están viviendo en su país debido a la pobreza y desigualdad que pasan sus habitantes quienes han decidido no callarse más hay un gran enfrentamiento entre los manifestantes entre los civiles y entre la fuerza pública es una gran demostración de la desconexión que se fue produciendo entre el gobierno y el pueblo pero yo creo que todas las formas de manifestación pacífica todas las formas de protesta son muy válidas y hay que apoyarlas siempre porque el pueblo no puede estar callado y sometido el artista tuvo que salir de Colombia debido a cuestiones de trabajo pues este fin de semana regresa a los escenarios mexicanos con un par de conciertos justamente este domingo 9 de mayo es nuestra primera presentación en Magdalena, Jalisco en la Hacienda San José va a ser un concierto tipo al aire libre o sea que va a haber mucha seguridad para todos los asistentes bioseguridad también van a estar los dandys y la sonora dinamita el 22 de mayo es el siguiente concierto que ya tenemos también absolutamente confirmado en Boca del Río, Veracruz en el World Trade Center agradecido con sus fans ya prepara en la música una próxima colaboración con un cantante mexicano y el lanzamiento de su nuevo disco totalmente inédito pues ha costado siempre esfuerzo disciplina sacrificio una gran inversión pues tanto física como mental de apoyo de todo este público maravilloso que cada vez crece más que ustedes lo han podido evidenciar en los escenarios en las redes sociales los premios de los Fan Choice Awards que recibí ahorita nuevamente en la categoría baltadas y boleros y en la categoría mejor concierto streaming pues fue obra de los fans por supuesto no pudimos dejar de preguntarle que pensaba del nombramiento de Anel Noreña como heredera universal de José José pues si es así pues que bueno que lo disfruten eso para mí es algo totalmente irrelevante ¿crees que a la familia de Sarita le afecte eso o crees que también ellos estén dispuestos de pronto a pelear a lo mejor algún derecho que les corresponde? Mira Pepe si ellos quisieran pelear ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo ellos también tienen la tranquilidad de la guía legal que tienen en este momento en Estados Unidos así que por ese campo también ustedes pueden estar tranquilos y sobre la demanda que tuvo por parte de José Joel esto dijo pues mira Pepe ya todo el tiempo que ha pasado y con ese proceso no pasó absolutamente nada eso es otra de las tácticas que trataron de utilizar para desacreditarme para tratar de generar pues una eh aversión del público contra mí o contra mi imagen pero no lo han logrado no les ha salido su juego este vida yo no tengo comentarios al respecto este creo que hay una bronca absolutamente innecesaria entre José Joel Marisol y Anel en contra de este cuate de Manuel José o de Brian Franier este digo finalmente se hizo un examen genético de ADN que no era el hijo de José José entonces él ha llevado su carrera como un gran como un gran imitador de José como el mejor imitador de José la voz gemela de José José entonces yo creo que caben los hijos de José José y el mejor imitador de José José en este mundo y punto totalmente de acuerdo bueno bueno fíjense cambiando de tema después de que ayer en exclusiva Patricia Castro expareja de César Bono negó rotundamente que haya existido violencia en su matrimonio ahora el actor explotó contra quienes según él tergiversaron sus palabras tergiversaron notablemente molesto César Bono aseguró que el motivo de su separación de Patricia Castro quien fuera su pareja por más de tres décadas no fue violencia nunca hubo violencia nunca hubo violencia uno habla ahorita hablo y ustedes meditan y oyen cosas ustedes de otra cosa bueno escuchen escuchen yo lo único que dije es que me iba a cambiar a un lugar más cercano que mi trabajo eso fue lo único que yo dije y cuando me dijeron que si estaba herido por la pandemia claro que sí se murieron hermanos míos en la pandemia claro que me dolió claro que me es violento sí es violenta Patricia Castro no es violenta una pandemia que nos está afectando a todos ustedes y a mí eso es violento es tan violento que te arranca tus amores asegurando que los medios de comunicación malinterpretaron sus palabras también afirmó que es falso que sus hijos se enojaron con él por estas declaraciones no es verdad no es verdad yo con mis hijos me llevo de maravilla hoy hablé de los cuatro con tres y no ni ellos están molestos ni yo estoy molesto con ellos gracias Patricia por dos hijos que me diste a los cuales adoro con toda mi alma muchas gracias y ante la insistencia de la prensa por aclarar cuál es su situación actual con su ex esposa finalmente el actor que apadrinó las 400 representaciones de Tok Tok estalló así con los medios de comunicación los divorcios y las violencias no sean ridículos compañeros periodistas no hablen de tonterías tú estás preocupado si hubo violencia entre Patricia Castro y yo porque si haces una encuesta en la calle serías el único preocupado amigo a nadie le importa Patricia Castro y César Bono abusados abusados amigos gracias abusados amigos hablen de cosas serias esto fue lo que dijo el señor pero que les parece si recordamos lo que dijo precisamente César Bono hace tiempo acerca de la separación escuchamos que luché luché hasta que de plano eran muchas las agresiones muchos los problemas y ya no pude más o sea luché hasta no poder más no abandoné luego la batalla agresiones de ella hacia usted si de la vida te digo que que hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías en violencias de cosas violencia física o no 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 violencia verbal que a fin de cuentas es lo mismo es lo mismo que que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que esté ofendativo a tu familia precisamente violencia verbal clarito lo dice el señor César Bono agresiones entonces ayer se enoja sean serios nomás hay que cuidar las palabras porque quedan grabadas y Patty se sintió muy lastimada y lastimaron a sus hijos y ella lo dijo el día de ayer aquí y la prensa no estamos inventando están las palabras del señor que bueno que las vuelva a escuchar así es buen fin de semana bye bye